Este domingo 7 de junio, la Iglesia Católica celebra a la Santísima Trinidad y Tevemar transmitirá la misa desde el templo del populoso multifamiliar La Aurora. Ya es costumbre a las 12 del mediodía, como un servicio social del canal de televisión regional en apoyo a la contingencia sanitaria que prohíbe las congregaciones, por lo que dicho oficio religioso es a puerta cerrada. El sacerdote Juan Luis Casillas Martínez, párroco de esta comunidad de la Divina Providencia, con sede en el fraccionamiento más grande de Puerto Vallarta, invitó a los peligreses a participar desde la seguridad de sus casas de esta conmemoración. Como iglesia celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cual creemos, comunidad de amor perfecto, divina providencia, que se preocupa por sus hijos y atiende sus necesidades. El Padre Juan Luis, quien también es vocero de la Diócesis de Tepic, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, oficiará la solemne misa, donde al final bendecirá el pan y una despensa, entre otros símbolos de la providencia, tan necesaria en esta época de pandemia. Resaltó la importancia de Tevemar en esta situación de confinamiento social. Tiempo de quedarse en casa para detener el coronavirus. Eso nos ayuda a celebrar nuestra fe, si bien de otra manera, en comunidad, pero en nuestra comunidad familiar. Gracias a los medios de comunicación como ustedes, que han favorecido esto, que celebremos la Eucaristía para que también nuestras comunidades cristianas, nuestras familias puedan participar. Desde el punto de vista de fe es muy importante. Pero también cada fiesta que hemos celebrado cada domingo, como que nos ha invitado a un compromiso particular. Porque no es nada más de celebrar la fe, sino de vivirla, de ponerla en práctica. En concreto, esta fiesta de la Santísima Trinidad, Divina Providencia, nos recuerda por una parte que sí, Dios se preocupa por todos y atiende nuestras necesidades, pero nosotros somos una sola familia. Y como familia de hermanos, estamos llamados a ayudarnos, a preocuparnos por las necesidades de los otros y a ser también providentes y solidarios, especialmente con los más necesitados. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.